hola chicas estamos aqui en pixelland y bueno estamos aqui en un nuevo video voy a hacer un texto de escritura bueno quiero mostrarle un cambio que hice en una serie esto lo voy a hacer para Jack que es un potatator por aqui voy a hacer un potatator no tengo cultivos de que? de frigo, de coñacucar, patatas, zanahorias y bueno ya donde le dije solo son puros cultivos de... bueno checa las voy a minar y bueno conseguimos adoquim que bueno y bueno yo juro que no esta simático aqui esta se cierre y ya y bueno vamos a volar empezamos rapido nuestra construccion y 国 con todo esto por qué no quiero que para que después que se termine, y bueno, esto es lo que no queremos, lo queremos terminar, una, una que, un capitulo, de mi serie, la estoy subiendo en el segundo canal, pero no me dejan dárselo, porque nunca que los doy, no desaparecen, no sé por qué, ya está en público este, este canal, y bueno, en el segundo canal digo, y bueno chicos, hasta la próxima, adiós.